¡Hola chicos! Ustedes ya me conocen, soy Ángel, y estoy muy contento de estar junto a ustedes en una nueva edición de Tiempo para Aprender de Primero de Secundaria, solo por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Pero no estoy solo en esta aventura del área de comunicación, siempre cuento con la increíble compañía de mi amigo Rafael. ¡Hola a todos! Espero que estén bien y hayan repasado lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de los últimos programas. Estamos juntos para presentar una nueva sesión de aprendizaje de Lenguaje, Literatura y Razonamiento Verbal. ¡Así es! Tenemos un programa lleno de información para ustedes y espero que estén dispuestos a aprender muchísimo. Preparen su cuaderno favorito y sus mejores lapiceros, o si prefieren hacer uso de la tecnología, podrían utilizar una laptop, tablet u otro dispositivo que tengan en casa. Así no se les escapará un solo detalle. Además, como siempre, tendremos mi bloque favorito, Ahora es tu turno, en el cual responderemos las preguntas que nos hará nuestra querida profesora. ¿Qué te parece si empezamos de inmediato con el tema de hoy? Cuéntanos, ¿qué nos toca ver en este momento? ¡Iniciamos con... ¡Lenguaje! ¡Lenguaje! Recordemos que anteriormente hemos estado repasando la lengua y su organización. Conocimos su definición y algunas unidades de su sistema. Hay que sacar los apuntes que tomamos durante ese programa. Muy bien, ahora que lo revisamos juntos, el tema de hoy será aún más fácil de comprender. ¡Exactamente! Así que tal y como ya lo habíamos mencionado, el tema del lenguaje que vimos en el último programa se seguirá desarrollando. Pero esta vez veremos nuevos conceptos sobre los niveles en el estudio de la lengua. Puede que para muchos esto suene algo complicado, pero les aseguro que no es así. Básicamente, debemos saber que, cuando queremos conocer un idioma, encontraremos cuatro niveles de estudio. Fónico, morfológico, sintáctico y textual. Cada uno tiene su propia definición y explicación. El nivel fónico está basado en los sonidos y cómo estos nos permiten, entre otras cosas, distinguir los significados. Además, está relacionado con la unidad mínima de la lengua llamada fonema. Por ejemplo, los fonemas ss y mm le dan un significado diferente tanto a la palabra comer como a coser. Además, también pueden expresarse de diferente manera. Y les doy un ejemplo. En Argentina o Uruguay, pronuncian la L de la palabra llama de forma diferente a como lo hacen los habitantes de otros países de Latinoamérica. Sí. Mientras un peruano pronuncia llama, un argentino dice la misma palabra así, llama. Veamos otro ejemplo. En la oración, ella se golpeó con la puerta. La última palabra lleva a los fonemas p, i, t. Eso nos permite saber que se refiere a un armazón que divide un lugar de otro. Sin embargo, si reemplazamos esos fonemas por c, i, t, el significado de la palabra también cambiaría, ya que estaríamos hablando de cuerda y no de puerta. Como podrán notar, ambas tienen sonidos similares, pero gracias a los fonemas sabemos que no se refieren a lo mismo. En el nivel morfológico encontramos al estudio de las palabras a partir del análisis de los morfemas. Sí, las unidades que ya poseen un significado léxico-gramatical. Miremos este ejemplo. En la palabra librero tenemos tres unidades de significado. La primera parte es libre, que es la parte que contiene la fuerza de significado de la palabra y nos revela que está vinculada al libro, librería, libresco. La segunda parte es er, que es la idea de persona que ejerce un oficio, como banquero, panadero o gasfitero. Y o, que aparece en muchos sustantivos, nos muestra que la palabra pertenece al género masculino. Veamos otro ejemplo. A Juan le gustaría ser escritor. Quedémonos con la palabra escritor y desglosémoslo. Escrib, derivada del latín escriptor, que significa escrito. Y or, que es el que hace que el sustantivo sea masculino. Si estuviese en género femenino, habría un morfema adicional, es decir, terminaría en ora. Todo esto indica que la palabra escritor significa individuo que se dedica a escribir. Este tema podría parecer un poco complejo, pero con práctica será más sencillo. Ya verán. Ya tenemos dos de los cuatro niveles de la lengua y creo que todo está quedando muy claro. Ahora les contaré sobre el sintáctico. Este nivel se enfoca en la estructura del enunciado, es decir, el conjunto de palabras que expresan una idea y la función que cumplen en él. Veamos esto. En el enunciado, mis amigos me dieron una gran sorpresa, podemos distinguir en principio dos sintagmas. Con función de sujeto, mis amigos. Con función de predicado, me dieron una gran sorpresa. Y como vemos que van aprendiendo súper rápido, acá va otro ejemplo. Su bolso cayó por las escaleras. ¿Saben qué sintagmas podemos encontrar? Exacto. En la función de sujeto tenemos a su bolso, porque es el objeto del cual hablamos en la oración. Mientras que en la función de predicado encontramos a cayó por las escaleras, ya que expresa la acción realizada por el sujeto. En este caso, caer por las escaleras. Recuerda que puedes identificarlo a partir del verbo principal. Como acabamos de comprobar, los sintagmas son una palabra o un grupo de palabras que desempeña una función determinada. Es sujeto o predicado. Finalmente, hablemos del nivel textual, que tal y como lo dice su nombre, es donde vemos el estudio del texto. La unidad máxima de la comunicación lingüística. A ver, a ver, expliquemos esto de manera muy sencilla. En este nivel, tomamos muy en cuenta a ellos. El emisor y el receptor del texto, así como también el entorno. También importa muchísimo la intención de esta persona, nuestro emisor. Pues en este nivel, también estudiamos si por medio del texto se desea ofrecer información, convencer, preguntar, mover a la acción, etc. Incluso esa intención por parte del emisor causa ciertos efectos en el receptor. Atentos a algunos ejemplos. Si el emisor le dice al receptor, los helados de lúcuma son deliciosos, puede hacerle creer que son muy ricos. O si le dice, debes comprar ese hermoso polo, no te arrepentirás. Podría causar que, en efecto, nuestro amigo vaya corriendo al centro comercial y se lleva a casa una nueva prenda. Chicos, ahora le damos la bienvenida a nuestro experto en el tema, la profesora Mireia. Ella está lista con una pregunta para que nosotros demostremos que prestamos atención al tema de hoy. Recibámosla con un fuerte aplauso. Hola a todos, queridos estudiantes. Muchas gracias por la bienvenida. Yo también estoy muy contenta de verlos nuevamente y tengo lista la primera pregunta del programa. Veamos cómo les va. ¿A qué nivel pertenece la mínima unidad de la lengua? Alternativa A. Fónico. Alternativa B. Morfológico. Alternativa C. Sintáctico. A ver, esta sí es una buena pregunta. Yo diré que es la letra C y que pertenece al nivel sintáctico. Pero, ¿tú qué dices, Rafael? Esta vez te daré la contraria. Yo iré por la alternativa A. Creo que la unidad mínima es el fonema, que pertenece al nivel fónico. La alternativa acertada es A, el nivel fónico. Pero no te desanimes. Aquí todos nos vamos a apoyar para reforzar cada tema. Increíble. La verdad no fue una pregunta tan fácil. Son cuatro niveles con nombres un poco complejos. Por eso los invito a recordar que el fonema está vinculado a los sonidos y cómo estos nos permiten distinguir y precisar los significados. Muy bien, amigo. Ver que te ha ido bien en esta pregunta me motiva a seguir estudiando. Voy a repasar los apuntes que tengo, así me pondré a la par. Así será. Y si tienes dudas, podemos repasar juntos. Recuerda que para eso estamos los amigos. Profe, muchas gracias. Nos volveremos a reencontrar en un momento. Sí, profe. Nos vemos en un instante. Ahora, Rafael, ¿te parece si viajamos por un rato el tema del lenguaje y vamos con la siguiente asignatura? ¿Cuál nos toca? Literatura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!